La hondureña está lista para las fiestas llegó la época navideña y la mala Carla Medrano está lista con un look muy sensual. Este lunes la periodista hondureña estrella de El Bueno, La Mala y El Feo, de Univisión dio un vistazo a sus fans de la producción que prepara con motivo de la Navidad. Ve mi fotografía y lo que la pasa por la mente preparando una sorpresita with my boy arroba alvaro.mov, escribió la joven de Curvas Inuosas. En la imagen se puede observar a Carla con un escotado vestido rojo muy sugerente. El mismo fotógrafo capturó la sensualidad de la locutora en un vestido blanco que levantó pasiones entre sus seguidores. Los colores invernales le sientan muy bien a la centroamericana. De hecho, hace poco metió en problemas a su compañero Raúl, el pelón, por una prenda ultra pegada y escotada. Y no se diga cuando la hondureña se pone un bikini, para muestra los flasazos que sigue dando de sus vacaciones por Brasil. ¡Suscríbete al canal!